Podemos decir post-electorales, hoy vamos a conversar con el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, ¿qué tal? ¿Han hecho autocrítica ustedes de los resultados? Porque estamos pidiendo autocrítica a todo el mundo, al Partido Popular, pero ¿ustedes han hecho autocrítica? Bueno, han pasado tres días desde los resultados y teniendo en cuenta que estamos también a punto de enfrascarnos en otro proceso electoral que empieza la semana que viene. El Consejo Ciudadano Estatal se reúne este mismo lunes 6 de mayo en Madrid y entiendo que allí conversaremos tanto sobre los resultados de las elecciones generales como sobre el futuro de las elecciones, en este caso Euskadi municipales y forales, en el resto del Estado en autonómicas. Y supongo que ahí habrá espacio para todo tipo de reflexiones, desde evidentemente analizar cuáles son los elementos que suponen una pérdida de votos para Unidas Podemos en todo el Estado, pero también cuál es la posición en la que se encuentra cualitativamente Unidas Podemos o Carrequín Podemos ahora, ¿no? Una posición en la cual, si nos habíamos marcado los objetivos de poder estar en un gobierno y de poder influir en la política, en este caso estatal, a través de, bueno, de blindaje a derechos sociales, de empujar a un partido socialista que puede tener tentación de gobernar con la derecha de ciudadanos, a mirar hacia la izquierda, que es una de las grandes incógnitas que tenemos después del resultado electoral, y yo creo que además ese es el camino que nos marcamos y el resultado obtenido nos da el espacio suficiente para ir por ese camino. Habiendo perdido 29 escaños en el conjunto del Estado, pero casi por la responsabilidad que tiene usted en Euskadi, 112.000 votos han perdido. Sí, bueno, pues es inevitable decir que esperábamos un resultado mejor, evidentemente, y eso conviene hacer un análisis y seguir trabajando para seguir ganando la confianza de todas las personas. A pesar de ello, seguimos siendo la tercera fuerza en Euskadi, tenemos un 18% de los votos homogéneo en los tres territorios, y además, bueno, pues contamos con la confianza también de más de 220.000 personas en Euskadi, que han decidido que Unidas Podemos y que el Carrequín Podemos en Euskadi, en este caso, es una fuerza consolidada, es una fuerza que tiene un suelo electoral muy sólido en Euskadi, que no solo han decidido eso, sino que además han decidido votar mayoritariamente en clave de izquierda en estas elecciones, lo cual, si se repitiera en las elecciones municipales y forales, abre un papel muy interesante de diálogo entre las fuerzas de izquierda que hay en este país, y no solo eso, sino que le da un papel muy relevante al Carrequín Podemos de cara a esos diálogos que se pueden dar entre las fuerzas de izquierda. Desde luego, tras cinco años que lleva existiendo Podemos, y bueno, el Carrequín Podemos que lleva dos años y medio trabajando en el Parlamento, creo que una consolidación en ese espacio político es algo que también hay que analizar positivamente. En esa confluencia de la izquierda metería, obviamente, al Partido Socialista, es decir, al partido que ahora mismo está gobernando con el PNV en Vitoria, en las tres diputaciones y en las tres capitales. Sí, nosotros llevamos, yo creo que esto, seguramente en más de una entrevista contigo ya lo habré dicho más de una vez, es una llamada que llevamos haciendo meses, incluso años, ¿no? No entendemos cómo habiendo en el Parlamento Vasco una mayoría de fuerzas que se denominan progresistas, el Partido Socialista ha optado por gobernar con el Partido Nacionalista Vasco, y no solo eso, sino que invisibilizar su presencia en los gobiernos, invisibilizar esa impronta social que se supone que le debería de dar a las políticas cuando tiene oportunidad de gobernar con fuerzas progresistas, que le darían un vuelco a las políticas sociales en Euskadi. Bueno, pues ahora tiene otra oportunidad de demostrar si quiere seguir mirando hacia la derecha o si quiere mirar hacia la izquierda. Yo creo que en el Estado se está recorriendo ese camino, ¿no? Ese camino de mirar hacia la izquierda. Bueno, pues en Euskadi hay 12-18 escaños progresistas a día de hoy, si miramos las últimas elecciones. Si eso se traslada a las municipales y forales, hombre, yo creo que se va a ver un camino muy interesante. Algunos lo tenemos claro, tenemos claro en cuál es el lugar en el que queremos estar a la hora de gobernar diputaciones y ayuntamientos. Bueno, pues eso ya es una decisión que le corresponde al Partido Socialista, pero no por ello voy a dejar de interpelarlo. Y no cabe como lectura también del resultado de las elecciones del domingo, que es que precisamente ese bipartito entre PNV y PSE, el que gobiernan las principales instituciones de este país, tiene un respaldo mayoritario, a pesar de estar en el gobierno y del desgaste que supone estar en el gobierno. Bueno, yo creo que el resultado electoral que se da en las elecciones generales contiene varios análisis. De hecho, este argumento de reforzamiento del bipartito es un argumento que en boca del señor Ercoleca tiene poca credibilidad. Una persona que lleva diciendo años, décadas probablemente, que los resultados en elecciones generales no son extrapolables a Euskadi y no tienen nada que ver, pues no nos puede vender de repente que ahora es un reforzamiento de la política institucional que están llevando en Euskadi. Creo que ha habido unas elecciones en una coyuntura muy concreta, una coyuntura de impugnación a la derecha, una coyuntura de impugnación a la recentralización, una coyuntura de impugnación a los ataques al autogobierno. Y en esa coyuntura, pues todas las fuerzas que defendemos el autogobierno, la mayoría de las fuerzas que defendemos la forma del Estado en clave plurinacional y que defendemos el diálogo como solución a los conflictos territoriales y que defendemos la convivencia como solución a la estancia de las diferentes naciones en el Estado español, pues se han visto reforzadas, siendo la cuestión territorial como ha sido uno de los ejes principales de estas elecciones. Yo creo que esa es la clave en la que se ha votado en Euskadi y no en clave de política en el Parlamento Vasco. Pero bueno, precisamente usted ha puesto encima de la mesa los elementos, con esos elementos que no le serían en absoluto favorables a un partido nacionalista vasco porque no son sus elecciones, no solo recupera la primera plaza sino que crece de forma espectacular, insisto, en las que no son sus elecciones. Bueno, como he dicho, es una cuestión de cambio de coyuntura. En 2016 había una coyuntura claramente de impugnación del bipartidismo, claramente de impugnación de las políticas de Mariano Rajoy y en este caso la cuestión territorial entra muy de lleno en la campaña electoral. Indudablemente esto ha hecho que los partidos que hacen de la cuestión territorial su principal bandera pues hayan crecido, tanto en Euskadi como en Cataluña. El ataque sistemático a ese tipo de proyectos, el ataque sistemático al autogobierno, no en la amenaza sistemática de la recentralización, pues es innegable que ha reforzado la presencia de los partidos que tienen el eje territorial como eje de trabajo principal en el Congreso de los Diputados. Yo creo que eso nos lleva a un análisis más amplio de la realidad del Estado, ¿no? Y es un análisis en el cual, indudablemente, y ya después del resultado de estas elecciones, creo que es indiscutible. El Estado español es un Estado plurinacional, el Estado español necesita adaptarse a esa realidad y el Estado español necesita cambios en materia territorial precisamente para reconocer esa plurinacionalidad que el Carriquín Podemos lleva defendiendo desde que nació. De cara a las elecciones, de dentro ya de prácticamente tres semanas, ¿cree que tiene esperanzas en que esta sangría se corrija? ¿Por qué estas sí que no son sus elecciones o lo tendrían más complicado? Bueno, hace cuatro años ya fuimos la tercera fuerza en las elecciones forales. ¿Se conformarán con eso en estas? En las elecciones municipales no podemos comparar porque nuestra presencia fue a través de candidaturas de unidad popular en algunos sitios, pero desde luego uno de los proyectos que tiene el Carriquín Podemos es el de la consolidación de su espacio político en Euskadi. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que existieran, tanto en las diputaciones, en las juntas generales en este caso, como en los ayuntamientos, mayorías progresistas para conformar gobiernos, cuando estamos hablando de un lugar, Euskadi, en el que probablemente la mayoría de los ayuntamientos tengan presencia de cinco partidos o de cinco grandes partidos, o viendo el camino que lleva el Partido Popular, probablemente de cuatro. Esto es prácticamente obligatorio que existan una serie de acuerdos o de coaliciones de gobierno para poder gobernar porque las medidas absolutas son muy difíciles. Nuestro objetivo es ese, formar gobiernos de cambio, gobiernos de izquierda, en ayuntamientos y diputaciones en Euskadi. Yo creo que junto a eso tenemos un objetivo claro de consolidación del espacio político del Carriquín Podemos en este país. Creo que llevamos un buen camino, creo que las elecciones al Parlamento Vasco, creo que estas mismas elecciones generales y creo que los resultados que obtengamos en municipales y forales van a confirmar que el Carriquín Podemos es una fuerza que tiene un espacio propio en la política vasca y amplio en la política vasca y con esos dos objetivos afrontamos estos próximos comicios. Bueno, vamos a mirar ya a Madrid. ¿Usted confía que el Partido Socialista, si tenemos que atender a las palabras ayer mismo del secretario de Organización, su intención sí sería una alianza con Unidas Podemos, pero no parece que tengan la intención de dejar a Unidas Podemos que entre al gobierno? Mire, llevamos hablando de esto unos días e incluso se debatió previamente a las elecciones. Yo le acabo de decir que en Euskadi, con el sistema de partidos políticos que hay, lo más probable es que tenga que haber gobiernos de coalición en la mayoría de municipios y diputaciones forales. Si extrapolamos esto al Estado, nos encontramos con la misma situación. En un Congreso de los Diputados, con cuatro grandes partidos o cinco grandes partidos, que se podría denominar como fragmentado. El Partido Socialista pretende gobernar a través de un gobierno monocolor, cuya consecuencia principal en la legislatura anterior ha sido principalmente el haber tenido una legislatura nueve meses, pues creo que es un error. Creo que tiene que entender que la política en el Estado español ya no es la misma que cuando había dos partidos principales y los gobiernos se dirimían en mayoría absolutas y que toca entender una realidad que en muchos países de Europa o en Euskadi incluso conocemos desde hace mucho tiempo, que es la del pluripartidismo y que es la de los gobiernos de coalición en los cuales dos opciones políticas cercanas pero diferentes acuerdan unos programas y unos ejes programáticos de avance social en este caso, que es lo que propondría Podemos y de avance con la cuestión de diálogo en base y de plurinacionalidad en cuanto a lo territorial en forma de coalición, de gobierno. Creo que eso es lo más lógico y creo que eso es lo más realista y lo que más estabilidad aportaría a un gobierno. Y si no es así, porque insisto, parece que la idea del Partido Socialista descarta la coalición con Ciudadanos y lo que quiere es apoyarse en ustedes, pero desde fuera del gobierno. Bueno, pues es un debate que tendremos que tener dentro de Podemos y con las Fuerzas Hermanas y para eso nos reunimos el día 6 de mayo, pero a día de hoy la postura es clara. Nosotros lo que presentamos es una oferta de coalición de gobierno a Pedro Sánchez y creemos que ese es el camino que tiene que tomar. Y de momento no contemplamos otra opción. Estén dentro o estén fuera del gobierno, seguirían sin acercarse a la mayoría absoluta. Necesitarían más fuerzas. ¿Con qué fuerzas contarían? Bueno, pues hombre, yo creo que aquí las urnas han sido claras y como ya he dicho en algún otro medio de comunicación creo que quitando evidentemente a Vox como parte ultraderecha con el que creo que no es necesario establecer ningún tipo de relación institucional y dejando a un lado como fuerzas prioritarias a las fuerzas de derecha que ya han demostrado en estas elecciones cuyo su único objetivo era la confrontación y los discursos de odio hay un amplio sector de partidos en el Parlamento español con el que se pueden dialogar y se pueden obtener acuerdos puntuales y se pueden obtener ciertos acuerdos de legislatura en los que obviamente se engloban con su peso principal las fuerzas soberanistas. Creo que si nosotros entendemos que el Estado es un Estado plurinacional pues hay que tener en cuenta también las opiniones que tengan estas fuerzas que son las siguientes en la tabla y no tendría ningún sentido omitirlas dentro de cualquier tipo de conversación. Pero da la impresión de que Pedro Sánchez no tiene esa idea. Si hablamos de fuerzas soberanistas estrictamente de las catalanas que serían las que sí quedarían el número pero parece que no está Pedro Sánchez por la labor de contar con los 19 votos que podrían sumar Esquerra más E.H. Bildu porque además van en el mismo grupo. Bueno pues hombre, eso es una respuesta que tendrá que dar Pedro Sánchez. Si me pregunta a mí, pues evidentemente creo que está cometiendo un error. Creo que obviamente teniendo diferencias que como tenemos desde el Carrequín Podemos con esas dos fuerzas políticas y más que tiene el Partido Socialista con esas fuerzas políticas, creo que no se puede negar el diálogo o poner un cordón sanitario a unas fuerzas que han demostrado que en estas elecciones han obtenido un apoyo bastante interesante de la ciudadanía en sus respectivos territorios. De hecho además creo que Unidas Podemos en el Estado tiene ahí una capacidad de interlocución tanto con el Partido Socialista como con Esquerra por ejemplo que podría servir de puente o de camino intermedio para poder establecer unos ciertos diálogos que creo que son necesarios porque se corresponden con la realidad que existe en el Estado se corresponden con la realidad electoral que se nos ha demostrado en el 28 de abril y se corresponde con ese mandato claro de diálogo que ha enviado la ciudadanía. Es decir, cuando las derechas no suman de ninguna de las maneras cuando quien ha expoliado la confrontación territorial no suma de ninguna de las maneras y quienes hemos optado por el diálogo claramente tenemos un resultado que permite formar gobiernos pues creo que el mandato de diálogo es claro y hay que cumplirlo. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora. Lander Martínez, secretario general de Podemos en Euskadi de Aldugu Podemos, Esquerra Casco, hasta la próxima. Esquerra Casco.